mucho trabajo muchísimo pero a pesar de tanto trabajo las fuerzas vienen y las fuerzas vienen y las fuerzas vienen y el señor sigue sosteniendo estas semanas justo por todo el trabajo que hemos tenido dios nos ha hablado varias cosas y el señor nos decía que todo lo que estamos viviendo es respuesta de la oración yo les compartíamos que tuvimos un ayuno 30 días acá acá te guíes señor empezó a hacer cosas maravillosas les tengo que contar un testimonio para animarlas que oídos muy audibles en esta tarde en el nombre de para que se edifiquen nosotros fuimos con santiago al ortopedista aproximadamente hace como un mes aproximadamente fuimos con un fisioterapeuta porque se le empezó a a complicar un poquito el tema de su pie plano no la verdad no nos habíamos dado cuenta este pues porque él siempre estuvo bien delgadito y en la pandemia pues ganó algunas libras de más y se le acentuó un tema en su pie plano entonces fuimos con el ortopedista fuimos con el fisioterapeuta empezamos a hacer citas a llevarlo y tiene sus terapias martes y viernes con el fisioterapeuta y hoy fuimos hoy fuimos y este y yo dejé a hugo con con el niño y en la clínica y yo me llevé a jose víctor a otro lado entonces no estuvimos él y yo en la terapia toda esa hora es una hora regresamos y hugo me dice mira mira el vídeo que le acabo de enviar al pastor jose y yo que pero estaba emocionadísimo le dije que me dice se hace se acercó el terapeuta de santiago y le dijo venga señor venga venga mire a mí no me había pasado algo así tan rápido le dijo mire cómo los huesos de santiago de sus tobillos se han empezado a mover y se empezó a formar el arco de su pie no yo por educación ahí no me solté llorando pero yo dije que yo yo con el cubrebocas era la máscara y yo mis ojos llenos de lágrimas porque el doctor nos había dicho pues que iba a ser necesaria una cirugía en cada en cada planta de su pie para sacarle un tejido y meterle un tornillo que le hiciera el arco luego ese mismo doctor nos dijo pero es que también hay un riesgo porque a muchos niños no les queda bien les duele se los tenemos que retirar y nos habló de cuentas de números y bueno exorbitante cada cada cirugía en su piecito hermanas ese día que estuvimos en el ortopedista yo les comenté si se recuerdan yo por respeto a la autoridad médica porque el señor dice que respetemos a las autoridades pues yo no quebré audiblemente las palabras de ese doctor porque yo dije no el señor se lo va a hacer porque mi papá es un testimonio de eso a mi papá el señor le formó el arco entonces vino un pastor un predicador hace muchísimos años el el pastor tenía un don de sanidad y ese hombre oró por el arco de mi papá y se lo hizo entonces fue impresionante lo que pasó aquellos años mi papá me recordó y yo dije no el señor le va a hacer el arco a santiago para gloria de dios el terapeuta estaba como muy extrañado le dijo pues que esta es una como una respuesta muy rápida no me había tocado ver algo así tan rápido porque santiago tiene seis terapias seis o siete porque se pagan por bloques de cinco entonces acabo de pagar una nueva un nuevo bloque y el doctor está impresionado entonces yo me salí y yo de ahí de la clínica porque cuando se víctima está esperando en el coche y el señor me dijo esto es por todos los vallados que ustedes han levantado los vallados espirituales tienen mucho que ver para que las respuestas de la oración vengan de esa manera todo todo lo que pasó con santiago y fue wow o sea esto es respuesta a la oración al ayuno cada noche hubo hora y le hace así en el arquito y hora y bendice su pie la oración es tan poderosa yo ya en el día en la semana le había dicho a hugo que después de de ahorita de las ocho o nueve de la noche iba a tratar de dormirme una siesta porque yo estaba muy inquieta para tener una vigilia de oración hoy cuando yo escuché lo que el lo que el terapeuta dijo dije no esto es una confirmación esto es respuesta de la oración esto es respuesta del ayuno o sea el ayuno y la oración traen un peso de la gloria de dios y en mi biblia de guerra espiritual luego le voy a pasar a mi mamá las páginas para que lo lea este me recordé me recordé de esto acerca de los vallados de cómo construir un vallado de protección hay cinco vallados que explica este este estudio que quiero compartir con ustedes porque yo me quedé impresionada de verdad cómo el señor está respondiendo la oración físicamente estamos cansados porque hemos trabajado muchísimo pero yo si es que esto respuesta de la oración oramos estamos el rey nos está el rey nos está manifestando el cielo está escuchando lo está respondiendo y me recordé de esto que yo había compartido no lo no lo había compartido con ustedes pero lo había leído y se los quiero compartir porque le dije a algunas hermanas este que les me iba a comunicar con ellas en carácter de urgente cuando estás en la milicia y cuando los soldados están preparados a la hora que sea ellos obedecen las órdenes y el señor lo puso así fuertemente mi corazón no duermo no importa o sea mañana el señor me dará fuerzas pero david decía yo no voy a darle descanso a mis párpados ni sueño a mis ojos ya mi papá me lo ha inculcado tanto que lo tengo muy grabado a mi corazón ya descansaremos aquello si nos toca morir antes que venga jesucristo pues podremos descansar algún momento y dormir verdad pero dios está acelerando los tiempos aunque los procesos no eso lo voy a compartir en la otra semana todavía no tengo esa enseñanza lista hoy hoy quería darla pero dije no hoy voy a obedecer al espíritu y todo está fuego en mi corazón yo le dije a mi esposo pues me pondré los audífonos con el piano que los hijos no se quieren dormir muy temprano pero hoy provocamos al cielo hoy necesitamos adorar al señor necesitamos exaltarle necesitamos darle gracias por su fidelidad por su amor por la salud por la fortaleza que nos ha dado todas estas semanas no para de fluir ese río de bendiciones dice el señor de las bendiciones vendrán a ti o sea el bien y la misericordia te seguirán ha sido un tiempo muy glorioso pero porque todo lo que se gesta en los secreto todo lo que se gesta en oración en en la intimidad en la comunión por eso pues en la palabra dice aunque mi ser externo esté cansado adentro hay un fuego ahorita que andan ahí trabajando los señores ni uno se nos va vivos todos están recibiendo el mensaje de salvación es es impactante es muy edificante la mañana estaba esperando yo a los trabajadores de que llegaban con material había que pagar hay cosas y mientras llegaban este estuve llorando un ratito en el jardín y en eso llega el encargado de la obra y mi papá está hablando conmigo y le dije déjate lo paso para que lo saludes y lo conozca no pues mi papá lo bendijo y lo bendijo y el señor terminó diciéndole a mi papá bendiciones de verdad es hermoso poder ver que todas las personas que llegan ahí reciben de lo que dios nos está dando porque es su espíritu es su presencia entonces hoy hoy dije señor yo voy a verte y voy a hacerlo con tu espíritu una convocación en el ámbito espiritual ahí está carlita ahorita yo sé que esto que está escuchando cada uno de ustedes lo van a conectar con su situación personal con su semana de trabajo de todo lo que hemos vivido toda una semana de victoria porque aunque ha venido situaciones complicadas el señor está con nosotros y hay una escritura hay una escritura este en ese quien la voy a leer en la nueva traducción viviente porque este esta meditación comienza hablando del profeta ese quien y él está diciendo está hablando de falsos profetas ayer la clase con mi papá estuvo poderosa habló de eso de los falsos profetas habló de que lo que es bendito de dios no puede ser maltecido habló habló de esa parte de tener esa identidad como cuando dios nos bendice no hay nada que nos pueda maldecir y y aquí sé que él está hablando algo parecido está está hablando de que los falsos profetas pues no han hecho nada correcto él está desde verso uno está hablando de eso y este porque está soltando el profeta se quiere está soltando un juicio está soltando un juicio contra los falsos profetas pero el verso 5 dice algo bien especial dice no han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación no la han ayudado a mantenerse firme en la batalla el día del señor un muro en tiempos bíblicos era una barrera especial era un vallado situado alrededor de los viñedos dependiendo del diseño estaba situado para evitar que llegaran los insectos los roedores los ladrones o a veces sabes que se robaban las cosechas y es y espiritualmente ahora vamos a entrar en el ámbito espiritual necesitamos un vallado el un vallado espiritual es un muro de protección de parte de dios de parte de dios prometido a todo aquel que cree que camina y que con eso no es para todos un vallado hace días estoy administrando una una persona y yo le decía nosotros tenemos autoridad en cristo jesús para delimitar para delimitar y decir aquí no pasas aquí no me decía esta persona pues que hay una lucha bien fuerte en su matrimonio no y aparte el marido este está está batallando mucho con cuestiones de ocultismo este cosas fuertes entonces yo decía es que yo empecé a orar me dijo en la mañana yo empecé a orar a la noche por él y se me empezó a o sea empezó a estremecerse me decía me asusté mucho porque yo empecé a orarlo agarré aceite lo toqué y empecé a orar ella Dios le dio ayer una palabra de sabiduría o sea donde podemos orar por sabiduría y que la palabra caiga en su corazón y empezó a orar esa palabra esos versículos y él se empezó a estremecer dormido y dice que ya se asustó y paró y dice pero luego lo empecé a hacer muy bajito y él se seguía estremeciendo él estaba dormido él nunca se levantó él nunca se despertó todo fue dormido y está muy impactada y está muy impresionada y yo le dije es que dios nos ha dado autoridad en el nombre de jesús cuando nosotros no abrimos portillo no tenemos una puerta abierta eso lo tengo tan claro en este tiempo necesitamos tener todos los tener todo bloqueado nada de derecho legal al enemigo puertas cerradas para que seamos efectivos al tratar de levantar un vallado entonces en la semana yo hablé con mi mamá y yo le decía nos levantamos en oración mamá nos tenemos que levantar porque han estado estamos haciendo cosas poderosas y no levantando cosas poderosas y no levantamos en oración pero necesitamos entender cómo la palabra se refiere a levantar vallados de protección y aquí dice que que hay 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 varios vallados escritos en la palabra porque realmente todos necesitamos protección estamos en estos tiempos peligrosos necesitamos la protección del señor porque quizá en en alguna de las cosas que les voy a decir tenemos vallados abiertos o rotos o alguna brecha que se abrió por ahí a causa de nuestras decisiones y de sí de que hemos atravesado dificultades y no hemos estado persuadiendo persuadiendo nuestro territorio entonces es tiempo de levantarse en oración es tiempo de levantarse en oración ya hace tiempo les hablaba yo de las vigilias de la noche pero todo lo que estemos pasando todo lo que a veces nos toca enfrentar la buena noticia que hoy el señor me recordaba a través de esta meditación es que el señor nos va a permitir construir un vallado para que el enemigo no nos pueda tocar tan fácil para rodearnos a nosotros y a nuestra familia está el vallado de la oración ese es el primero está el vallado de la oración donde aquí está recordándonos la palabra jo voy a leer esa parte no porque es tan importante orar y orar como ahora bajo fíjate lo que va a leer eso está tremendo porque en las vigilias de la oración pues dicen no cada cada cuando cambia la vigilia de la noche y podemos orar pero voy a leer aquí lo que dice la palabra en jo en jo 1 versículo 4 al 5 la traducción viviente dice tumbado en la cama pienso cuando llegará la mañana pero la noche se alarga y doy vueltas al amanecer mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras no 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 es uno me fui al 7 no 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 me sonaba ahí va uno ahí va dice los hijos de jo se turnaban si es este se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus tres hermanas para que celebraran con ellos cuando las fiestas terminaban a veces después de varios días jo purificaba sus hijos se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos porque pensaba quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a dios en el corazón esta era una práctica esta era una práctica habitual de jo la vida de oración de ese hombre por eso soportó lo que soportó orar con la conciencia de que esto es un vallado o sea como lo acabo de explicar que un vallado espiritual es una protección de dios es algo que te está limitando es un cerco es una muralla protectora jo lo hacía jo lo hacía en la otra versión dice jo enviaba y los santificaba se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía jo quizá habrán pecado a mis hijos y habrán blasfemado contra dios en sus corazones de esta manera hacía todos los días wow tremendo vamos a leer más adelante está tremendo dice el versículo 9 no el 10 el 10 ahí mismo estamos en hop 1 dice siempre has puesto un muro de protección alrededor de él aquí le está hablando satanás a dios ya cuando se se empezó a manifestar satanás dice siempre has puesto un muro de protección alrededor de él de su casa y de sus propiedades has hecho prosperar todo lo que hacen mira lo rico que es evidentemente cuando el vallado de dios está sobre nuestra vida se manifiestan cosas sobrenaturales pero este hombre oraba oraba y dice 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 en el verso 10 en la otra traducción no le ha acercado alrededor a él como como piensa que ese vallado rodeó a los hijos de joven dios vio la seriedad de la fe de joven hay que tener seriedad para plantarnos en oración y crear un vallado de oración y hay horas si lo voy a recordar porque aquí tengo cerca el estudio de las vigilias hay horas específicas para orar y sabes son las horas más tremendas tremendas de descanso es la hora que menos te quisieras levantar a orar la hora que menos uno quisiera estar orando porque el cuerpo está cansado y uno quiere descansar y dormir pero dice aquí dice que o sea no dice que joven estaba profundamente dormido roncando a las ocho de la mañana sabes a qué hora se levantaba el orar por su familia a las cuatro y media de la mañana tremendo a esa hora se ha bajado todos los días algo parecido al pastor jose algo parecido a mi papá creo que hoy se levanta a las seis pero él desde las cinco ya está activo entonces nosotros quizá como padres en este tiempo en este tiempo necesitamos ser entendidos entendidas de levantar esos vallados de oración y toca morir en la carne ayer ayer en la clase de mi papá antier hablaba acerca de tres formas en que satanás ataca fuertemente a veces con los espíritus ya no puede porque porque uno ya aprende milicia milicia del reino y sabes resistir los ataques los contragolpes todo lo que hemos compartido pero hay una hay una arma que satanás usa que es el deleite de la carne son los temas sexuales y junto a eso hace caer mucho a la gente con hábitos y todo lo que le dé placer a la carne no yo prefiero irme a nadar a las cinco al gym que estar en una vigilia de oración no yo prefiero el fin de semana este dormir y descansar porque como he trabajado tanto es como les decía yo hoy no estoy tan cansada físicamente nada más pero pero no 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 puedo dejar pasar hoy un día más sin buscar de esa manera al señor porque aquí estoy viendo la manifestación de lo que sucede cuando se levanta un vallado y Job lo hacía era una hora específica y hacia algo específico entonces lo que hacía lo que hacía Job era tan tangible él pedía ese vallado alrededor de sus hijos por si acaso hubiera vallado por si acaso trajeran la chuleta bien elevada Job lo hacía de esta manera lo que él hacía era enlazarlos con el Espíritu Santo y hacía un vallado de oración a veces los hijos no van a estar cerca de ti pero nosotros podemos hacer algo profético algo que me reveló el señor el otro día el señor me dijo a mí cuando tus hijos no estén cerca de ti ahora que regresen a las escuelas que uno medio se preocupa con ese asunto este mi hijo José Víctor abre mucho su corazón con nosotros y está tremendo el ámbito de escuela tremendo ahorita salimos de una tienda y él y yo veníamos platicando y venían cuatro compañeros de la preparatoria o sea le voltearon la cara no lo saludaron y él se quedó así con la sonrisa pues con la máscara pero me dijo mami yo les iba a saludar desde lejos los vio y me dijo mira ahí viene Jared y no sé quién más uno estuvo con él toda la secundaria y la primaria en el colegio los pelos parados como que no se los habían lavado no sé en cuántos días las caras demacradas iban como enojados eran cuatro y yo recibí un impacto en mi espíritu cuando los vi y mi hijo se quedó así mami yo los iba a saludar me dijo y como nervioso apenado porque lo dejaron así como que volando y yo dije wow o sea mi hijo se queda corto con lo que me cuenta que sucede en su escuela entonces cómo no levantar un vallado de oración sobre ellos así como lo hacía Job entonces el señor me dijo cuando tus hijos regresan a la escuela o donde ellos anden toca tu vientre toca tu vientre porque ellos salieron de ahí bueno ellos son eternos nacieron desde el cielo pero estuvieron en un momento en mi vientre y es una oración profética porque aunque yo no los pueda tocar yo puedo tocar mi vientre y declarar todo lo que este vientre parió va a servir a Jehová va a servir al señor todo todo mis dos hijos los tuyos tus nietos tus hijas porque ese vallado de bendición para ellos en la oración va a provocar protección una protección que tú y yo a veces ni cuenta nos damos ni día tenemos de la que el señor los va a librar entonces las invito las invito que que tengamos esos tiempos de oración a esta hora yo como el señor me vaya dirigiendo yo lo voy a hacer porque sé que viene de parte de Dios cuando me recordé todo esto dije claro el señor lo hacía Jesús oraba en esta en esta hora de esta forma hay otro vallado este es un vallado de liderazgo espiritual se me está yendo el tiempo esto es para los que están bajo una autoridad bajo los que están en su iglesia local si ese pastor está hablando de acuerdo a la Biblia si es sensible al Espíritu Santo en ese lugar hay un vallado de protección es bien importante eso es porque ahí está el principio también de la impartición mi papá nos habló de eso el miércoles o sea como él hablaba mi papá del discernimiento porque el señor me ha dado discernimiento pero yo digo es que es porque es una impartición de las barbas dice la palabra o sea fluye de como la cabeza recibe el cuerpo empieza a recibir voy a conectar la pina del teléfono que se descargó muy rápido permítanme aquí tengo una conexión permítanme porque no se vaya a apagar es que este se teléfono ahí va aguántate ahí voy lo voy a poner aquí ahí ahí ve lo voy a aguantar aquí porque no se me vaya ahí un segundito mientras logro acomodar aquí la conexión ahí está ahí está ok ahora lo aguanto aquí entonces eso también me hablaba el señor qué importante me recordó por eso me recordó me encantó este esta meditación aquí lo voy a aguantar un ratito acerca de de tener un líder espiritual de tener oremos por nuestro pastor oremos por nuestros líderes mi papá siempre nos dice oren por mí que yo siga en la integridad que el señor me me siga guiando me siga sosteniendo porque esa autoridad espiritual te cubre nos también es un vallado que se levanta de bendición y de seguridad aquí hay otra escritura que la voy a leer fíjense lo que dice Ezequiel 22 30 que de verdad es una escritura tremenda porque está la palabra y el señor me sacudió y dijo bueno pues es el tiempo hoy es el tiempo Ezequiel 22 30 dice dice busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos pero no encontré a nadie dice la otra versión busqué entre ellos hombres dice aquí se lo volvió acá busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo halle es es difícil pero el señor no encuentra mucha gente que se quiera parar a la brecha a la brecha porque si acostumbramos decir no voy a llorar por ti o tú escuchas personas que dicen no estoy llorando por ti estoy a la brecha pero necesitamos hacerlo no solamente decirlo y ese vallado de de que la gente que está como nuestra autoridad esté conectado al cielo eso es bien importante porque también ahí vamos a estar bajo una cobertura importante está el vallado de la unidad todos aquí dice la palabra donde dos o tres estén reunidos en mi nombre ahí estoy yo si dos nos ponemos dice la palabra de acuerdo aquí en la tierra de algo que queramos que nos haya hecho desde el cielo lo voy a hacer eso es construir un vallado de la unidad busca una compañera de oración hoy en la noche lo vamos a hacer aunque no nos podamos conectar porque no en todos los hogares podemos conectarnos y despertar gente muchos van a querer estar dormidos sus hijos su esposo no sé tenemos que ser sabias pero hacer un vallado de unidad y decir bueno a las doce a las tres de la mañana así lo hemos hecho vamos a orar juntas a la misma hora vamos a orar juntas ese es tener un vallado de unidad de ponernos de acuerdo acuérdense cuando Abraham le suplicó a Dios que Sodoma y Gomorra fueran perdonadas o sea ahí pasó algo y al final en Génesis 19 dice que que al final buscaban 10 personas íntegras al final eran 10 es tremendo pensar tremendo que 10 personas habrían salvado a esas ciudades tan malvadas nosotros podemos hacer un vallado de unidad para eso hay que sacarnos la comodidad y eso ese ataque que ese dardo de fuego de que estamos tan cansadas de que pues si es verdad pero necesitamos pararnos a la brecha y aparte dice el Señor que nos va a dar fuerzas que cuando ya no tenemos ninguna el Señor nos va a dar fuerzas ahí es donde entra el precio a pagar en el ámbito espiritual como no es fácil permanecer despierta y quitarte tu descanso de hoy o de mañana o el día que tú quieras hacer un vallado de oración un vallado de unidad con alguien entonces hay que morir a la comodidad eso cuesta bastante pero ese es un precio que se paga para ir a otro nivel dice el otro vallado que vamos a ver es un vallado de protección angélica los ángeles obedecen las órdenes del Señor y ellos son enviados a hacer un vallado también alrededor nuestro vamos a leer una escritura como dice la palabra que les leo un salmo dice el salmo 34 7 pues el ángeles un rodea y defiende a todos los que le temen que tal esto está poderoso esto está poderoso para nosotros saber cómo orar nosotros podemos orar la palabra y la palabra se cumple por eso la palabra profética más certera es la Biblia es la palabra de Dios porque si tú y yo oramos de esta manera hoy en la noche y nos ponemos a orar y decimos Señor dice tu palabra que el ángel del Señor es nuestro guardián sobre nuestras generaciones sobre esta casa sobre esta congregación sobre todo ataque para mi matrimonio dice tu palabra para que tú nos rodeas y tú nos defiendes porque te tememos Señor necesitamos activar estos vallados saber cómo orar el profeta Daniel estuvo orando tres semanas por una petición de ahí donde el ayuno de Daniel estuvo orando y Dios envió su respuesta el primer día eso ya lo leímos también está en Daniel capítulo 10 Daniel oró el Señor escuchó la respuesta escuchó la petición contestó el mismo día el primer día pero Daniel no vio la evidencia de esa respuesta hasta que llegó un ángel y ese ángel le dijo habría llegado mucho más pronto le está diciendo el ángel a Daniel pero estuve luchando sobre Persia contra un demonio contra un demonio y yo venía en camino con tu respuesta que increíble hermanos esta palabra que el espíritu de Dios te la revele a tu espíritu que el espíritu santo nos revele esta escritura porque aquí dice que ese ángel había sido envidiado con la respuesta que Daniel necesitaba pero ese ángel con un demonio que el enterro pero aquí dice que ese ángel venía en camino con esa respuesta algunos quizás o algunas nos rendimos demasiado rápido es que ya estamos hablando hace tiempo poco a poco Jesucristo estuvo 29 años siendo entrenado para su propósito por eso comencé diciendo que el Señor acelera los tiempos pero los procesos el Señor los va a ir permitiendo el mismo Jesucristo estuvo 20 que le hubiera costado al Padre decir nace ya rapidito lo preparo y sucede todo el plan ¿no? eso fue poco a poco y a veces nosotros muy rápidamente nos cansamos de que estamos orando y no pasa nada pero sabes que los ángeles están trabajando y si tú y yo podemos creer eso en esta tarde podemos permanecer en un tiempo de oración especial hoy porque esta palabra Dios nos la está dando hoy entonces los demonios luchan contra esos ángeles aquí dice aquí dice pero Dios está en camino con la respuesta creo que es tiempo de levantar un vallado de protección y declarar esta escritura porque este vallado de protección angelical Dios que le tememos eso es tremendo y termino con un último vallado un vallado dice el avivamiento construye un vallado vamos a la palabra por eso me encantan estos estudios porque no está como haciendo un comentario bíblico está llevándonos a la palabra dice salmo 80 dice versículo 14 dice te suplicamos que regreses oh Dios de los ejércitos celestiales observa desde los cielos y mira nuestro aprieto cuida de esta vid que tú mismo plantaste este hijo que criaste para ti luego dice en la otra traducción en el versículo 18 dice entonces jamás volveremos a abandonarte revivenos para que podamos invocar tu nombre una vez más revivenos para que podamos invocar tu nombre una vez más no sé si te ha sucedido pero cuando la presencia de Dios se va y ya no siente su espíritu es la muerte es fatal es fatal perder comunión perder la intimidad con el Espíritu de Dios no te la recomiendo y aquí le estaban diciendo revivenos para que podamos invocar tu nombre una vez más dicen en la otra traducción así no nos apartaremos de ti vida nos darás e invocaremos tu nombre cuando viene ese avivamiento en nuestra vida ese vallado de avivamiento ese ese vallado se rodea tu vida rodea tu casa porque lo que estábamos lo que estábamos diciendo es que todo lo que se cultiva en lo secreto pues va a salir va a salir en lo público y aquí aquí está hablando un un momento donde donde necesitamos ser encendidos por el fuego de Dios dice escucha esto cuando su término dice recuerdo otra vez la imagen de un viñedo los que cultivaban en los tiempos bíblicos valoraban sus viñas y la protección que rodeaba la cosecha tenía varias capas a menudo la rodean primero de una pared de piedra luego seguiría un grado de espino luego justo antes de la cosecha construían uno de fuego para guardarla de los insectos voladores y de las aves primero esa pared de piedra es un símbolo que es eterno inmutable y un sólido cimiento después el vallado de espinas es Jesús cuya sangre suministra la protección eterna para nuestras almas por último pensemos en el simbolismo del cerco de fuego has escuchado como alguien es orasi señor declaramos un cerco de fuego de tu espíritu dice cuando nosotros pensamos en el simbolismo del cerco de fuego del espíritu llegamos en el tiempo de la cosecha cuando las uvas están maduras después de la larga estación en que tuvimos que esperar el padre ha velado por nosotros la sangre nos ha cuidado pero ahora la fruta está madura y la fragancia flota en el aire es cuando estamos a punto de cosechar en nuestra vida y que cada demonio del infierno cada insecto cada ave que quiere meterse en las ramas viene a atacar pero el señor dice estoy enviando el fuego del espíritu santo y cuando ese fuego empiece a quemar el humo de la gloria se va a levantar y nadie puede venir a quitarnos nuestra cosecha que glorioso entender como levantar un vallado de avivamiento que el espíritu santo encienda ese fuego no un tema tan emocional no algo de la emoción de hoy sí mañana no no aquí se está refiriendo al espíritu santo a la presencia de su espíritu sobre nosotros y si hacemos un recorrido rápido y un resumen rápido si hoy viene una revelación a nuestra vida de cómo levantar esos vallados de protección a nuestra vida pues vamos a avanzar vamos a avanzar seremos más fuertes seremos más objetivas tendremos nuestros sentidos espirituales más equipados más abiertos porque son días de tribulación son días de ataque son días de lucha son días peligrosos son días de falsos profetas de falsos maestros y necesitamos nosotros ser entendidas y levantar muros o vallados de protección sobre los nuestros entonces la invitación mis amadas es tomese su cafecito bien cargado en alguna hora de la madrugada y comience comience a levantarse comencemos a levantarnos a horas de la madrugada a buscar el rostro del señor el señor nos está dando una instrucción y lo hemos hecho pero a veces lo dejamos de hacer porque no es fácil entonces que el señor te revele que el señor te dirija tu tiempo y que empecemos a levantar esos vallados de oración como ho que seamos entendidas nuestro vallado de oración y nuestro vallado de unidad búscate compañeras de oración busca mujeres de oración mujeres intercesoras como dice aquí que se palen a la brecha porque el señor los estaba buscando y no los encontró gente que se palara la brecha reconstruir no lo había necesitamos vallados de unidad vallados de oración vallados de protección angélica y algo glorioso un vallado dice aquí de avivamiento que se encienda nuestros corazones me encanta esta escritura vida nos darás e invocaremos tu nombre entonces hermanas esta noche este estaremos orando quien se quiera un a un de dos de la noche a cinco de la madrugada estaremos orando la invitación está abierta la convocación el ámbito espiritual si tú dices sabes que me voy a levantar este voy a quedar despierta hasta las doce y de doce a una y media dos voy a estar orando te vas a estar en un vallado de unidad con algunas que el señor ya inquieto también porque ya medio se los dije entonces como yo sé que viene de parte de Dios yo lo suelo y si aún si el señor solamente me deja mi hoy despierta que no va a ser así pero yo sé que algún propósito tendrá el señor entonces vamos a hacer un bañado de unidad que el señor nos vaya guiando y que cada viernes que para mí ese va a ser mi tiempo de oración de la madrugada porque ya el sábado no hay escuelas el sábado corro un poco menos en la mañana ya está en la tarde preparamos lo de la iglesia pero sería un buen tiempo de empezar a hacer esas vigilias con las respuestas de Dios yo vi un ángel o sea en mi espíritu cuando Hugo me enseñó ese video mi esposo yo vi un ángel descender con ese aceite ungiendo los talones y las plantas el mismo el mismo terapeuta estaba impactado le dijo Hugo yo no lo había visto tan rápido dice Hugo es que él piensa yo creo que el maestro pensó que estamos trabajando durísimo en la casa con él pero no hemos tenido tiempo de hacerle sus terapias aquí en la casa entonces eso ha sido los ángeles en la noche le llegan con el aceitazo es impresionante además por eso este no nos podemos resistir este es un llamado no soy yo créeme que no soy yo la que está haciendo esta convocación es el señor por eso me recuerdo esto y miren lo que lo que dice voy a leerlo bien rápido porque ya se está extendiendo el tiempo pero las guardias de oración las vigilias de la noche son de 6 a 9 o sea que ahorita que hemos estado adorando en la palabra que adoramos con alabanza que ahorita que estamos compartiendo palabra la primer vigilia es de 6 a la 9 de la noche ya lo había dicho pero recuerda se abre un portal se empieza a abrir un portal espiritual ahorita pues aquí se mete el sol a las 9 porque el cambio de horario pero los los a las tinieblas los espíritus empiezan a empoderar se empiezan a equipar empiezan a agarrar fuerza cuando se mete el sol porque ellos son oscuridad y tinieblas entonces cuando desde la primer vigilia nosotros cerramos un vallado levantamos un vallado de 6 a 9 de la noche es la primer vigilia y es este es un un tiempo de de oración en este tiempo tú te puedes enfocar en algunas cosas para que el señor transforme tu vida luego la siguiente vigilia es de 9 a 12 si de 9 a 12 y luego de 12 a 3 esta hora de 12 a 3 es la hora más demoníaca o fuerte actividad demoníaca dice ore que el hombre fuerte se ha atado usted debe darle al enemigo un golpe en el mundo esta hora es llamada el turno de declare que las maquinaciones y planes del enemigo sean derribados y luego de 3 a 6 de la mañana dice a esta hora puede venir una somnolencia obviamente pero vamos a seguir orando buscando el rostro de Dios de 6 a 9 de la mañana dice el enfoque de este tiempo de oración un nuevo día o ciclo ore que Dios haga todas las cosas nuevas al salir el sol para un nuevo comienzo de día respárese para recibir revelación fíjate que hermoso orar a las 6 de la mañana de las 6 a 9 en un tiempo entonces dice para pedir revelación fresca porque viene uno y luego de la mañana a 12 del día dice que es oración para arar plantar utilice la palabra de Dios en oración lea la palabra o sea es estar conectados estar conectados estar conectados de 12 del día a 3 de la tarde es un tiempo para una fuerte guerra espiritual así como un tiempo para la recolección colectiva de ver milagros y cosas sobrenaturales declare la palabra levante un escudo de oración y murallas de fuego para protegerlo y termina la o sea vuelve a cerrar las vigilias de 3 de la tarde a 6 de la tarde y se enfóquese dice a medida que el sol se ponga esto es lo que estaba diciendo esfuércese por entrar al lugar secreto de Dios para recibir protección a esta hora el enemigo trae la tentación de ceder a una pesada seducción en toda su iglesia porque en la hora de la cena ya llegas cansado del trabajo a ver la televisión cuando se abre el portal de la primer vigilia que ya van a ser las 6 de la tarde mientras la mayoría de la gente se encuentra haciendo cosas salen del trabajo y llegan al súper usted se sentirá tentado a hacer lo mismo pídenle a Dios que proteja sus recursos su personaje ministerial su personal ministerial ayude en oración a los ministros dice a sus empleados esta es una hora que no se suele cubrir con fuerza en oración el enemigo sabe cuando usted no se encuentra cubierto y ataca en ese momento pues sí ya si te has fijado esa hora todo el mundo sale del trabajo fastidiado cansado choques maldiciones en las avenidas la gente va ya va violentada ya va muy desesperados y todo tiene un sentido espiritual entonces que el Señor nos ayude a ser entendidas y a buscar un tiempo de oración en algún momento yo luego tomo la foto a estas vigentes las voy a poner en el grupo así que mis amadas yo las guarde buenas noches las bendigo y les amo ven a ven pues a ponernos a la brecha mis guerreras así que ponnos en las princesas lo que nos acabas de compartir Arica sí déjale tomo una foto sí sí déjale tomo una foto y este para que lo lean con cuidado y lo tengan ahí a la mano porque sí obviamente es súper útil súper útil dice la palabra que si no crees por la palabra creerás por los milagros así es santo el Señor en este tiempo está obrando en milagros poderosos para despertar nuestra fe y poder obedecerle y y bueno mis hermanas a ponernos a la brecha y seguir orando y seguir intercediendo y no desmayar y aprendiendo hemos visto tremendos testimonios de los que pagaron el precio de gente consagrada que todo es que tú quieras y el Señor te usa amén así que bueno empezamos contigo Eriquita sí vamos a orar y bueno estamos intercediendo por ese ese accidente que pasó acá ese edificio que que se cayó y hay mucha gente desaparecida hay mucho dolor y pues ella subió el número a 150 y algo de desaparecidos wow lograron rescatar 100 y hay algunos creo que 4 muertos han sacado pero ya eso fue desde antenoche a la 1 de la mañana entonces ha caído tormentas y bueno pues colapsó de una forma impresionante creen que todavía se están escuchando ruidos se están trabajando tremendo pero la lluvia no ha cesado hay mucho dolor la gente está desesperada pero si hay 150 personas más de 150 personas que no no han aparecido entonces para remover imagínate un edificio de 11 pisos tremendo entonces estamos hablando por esto pidiéndole al señor que ay pues que les este terrible accidente les haga volver los ojos al señor y buscar ese encuentro con cristo y la gente que esté viva entre los escombros pueda salvarse que es lo más importante así que bueno tenemos ese motivo y bueno por ese espíritu de guerreras y de oración que el señor nos está hablando esta noche amén amén entonces ahora es tú y luego ahora cristi si en mi nancy lupita y yo termino bien amén padre en este momento señor te damos gracias por recordarnos señor tu palabra gracias por recordarnos cómo poder construir vallados de protección espiritual señor así como el profeta esequiel así como así como daniel tenía en su corazón tan entendido cuál era tu plan señor de estar guardando nuestra vida y aún señor como tus hijos llegar a recuperar todo lo que nos había sido robado que es nuestro caso señor nosotros somos un testimonio vivo de que señor cuando tú levantas esa protección y hoy que sabemos señor que ha sido tú te honramos y te exaltamos señor levantamos un vallado de protección angélica en ese edificio señor con toda esa gente que fue afectada esas familias señor que están sufriendo que tuvieron ese shock señor de perder todo en algún momento señor en un segundo señor sabemos que probablemente pudo haber habido ahí un remanente tuyo hombres mujeres que te conocen que habían escuchado de tu palabra señor son tiempos donde sabemos que vendrán vallados de avivamiento para que el corazón de todos aquellos que que no podían ya invocar tu nombre señor se han sentido con el fuego de tu santo y poderoso espíritu levantamos un vallado de oración así señor en intercediendo por esas familias por esas familias señor que fueron atacadas que fueron dañadas señor con esta tragedia que tu santo y poderoso espíritu levante un vallado en ese lugar gracias señor por tu misericordia gracias porque tenemos acceso a tu presencia y sabemos que ángeles son enviados sabemos que respuesta de tu presencia en esta hora planta señor en nuestro corazón despiértanos despiértanos estar orando por las naciones de la tierra despiértanos estar orando señor por todos aquellos necesitados todos aquellos que que no te conocen quizá hubo gente que murió sin tu presencia señor y eso nos enciende a compartir tus buenas nuevas a predicar este mensaje de salvación oh señor ayúdanos ayúdanos con tu espíritu guíanos en este tiempo señor ponemos nuestra vida a tu cuidado y confiamos confiamos señor que tu obra seguirá señor avanzando que esta esta temporada vendrán mujeres hombres niños que se pararán a la brecha que estaremos a la brecha señor haciendo un vallado así como como hoy señor tu palabra nos recuerda que tú convocabas señor a hombres que se pararan a la brecha y no los encontraste pero señor ayúdanos espíritu santo enséñanos estamos dispuestas cúbrenos señor con un cerco de fuego de tu santo espíritu en esta hora danos fuerzas danos sabiduría danos dirección para este tiempo señor en el cual tú nos permites levantarnos en oración estamos viendo tu manifestación señor y queremos más de ti en el nombre poderoso de jesús amén amén amén